Música Eligen Sturla Viajes para viajar a Buenos Aires porque es una forma distinta de llegar a la ciudad. Vos cuando viajas con nosotros llegas distendido, llegas con ganas de trabajar, decimos nosotros. Y lo mismo te pasa el regreso. Nosotros decimos que cuando vos regresás a tu casa, tenés ganas de darle un beso a tu mujer después de viajar a la lancha. Las máquinas que tiene esta embarcación, que son Scania, tienen lo que realmente necesitamos en esta clase de bar de lanchas. Tiene potencia, rendimiento, la compatibilidad que tienen estas. Estas máquinas, la verdad que son exigentes, digamos. El motor consume muy poco, es seguro, y el día que necesitamos la potencia que el motor exige, podemos tenerla a pleno, y tampoco el consumo es tan grande como en otros motores que nos han pasado. ¡Gracias! 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 Gracias.